Escuché leyendas de pumberos y de brujas, de sedenteros y de lluvia, ese que me interesará. Escribí mis versos al escudo como un loco, sobre piedras y papeles que volaron por ahí. Y creí, y creí, y creí, y creí. Me merece el grado en la chacra, sobre un grano, contra un puño, mi guijada se encontró con su amor. Me compré un poco de tu piel, no va en mi tierra, de tu cuerpo, en mi trinchera, de tu piel, en mi sudor. Escucha. Esperanza. ¡Suscríbete al canal!